La verdad que anoche empecé a escribir algunas palabras, hice dos páginas y decidí hablar y como me dice Raquel, me dijo, habla del corazón. No parece, parece mucho tiempo y parece poco tiempo. Dependiendo de como tú veas y como analices ya hace un año de esta fatídica noticia, que me recuerdo exactamente dónde estaba, hacia dónde me dirigí y también lo que sufrimos ese día. Pero hoy es día de recordar a Orlando, a Orlando, su vida, sus acciones. Y les voy a decir, les voy a mencionar una de las muchas anécdotas que puedo tener con él. Y voy a mencionar dos anécdotas, una sobre su forma, su bondad, porque si él tenía algo malo era que era demasiado bueno. Y un día en la campaña del 2016, él llega a mi casa y a mí, en uno de mis recorridos, creo que fue por San Pedro de Macorís, me había picado un tábano. Y me había picado el tábano en la mano y ya me estaba, estaba bastante hinchado. Y tenía, empezaba con fiebre y él me dijo, no Luis, tú no puedes, déjame ver eso. Y lo vio, me dice, entonces le dije de un tábano. Era un domingo, llamó al médico, me acompañó, yo estaba ya el domingo solo en mi casa. Fue junto conmigo, me hicieron una pequeña cirugía, estuvo conmigo ahí como hasta las once y media de la noche durante todo el tiempo. Pero él fue quien me insistió en hacerme esa operación. Y me dijo el médico, yo he visto varios casos de que se agrava si no se hacen ese tipo de cirugías rápido, que yo pensaba que era algo no tan grave. Y él insistió, insistió como un hermano, como lo había hecho en muchas otras ocasiones en recomendaciones. Así como dijo Yayo, cuando yo quería que una voz prudente y sosegada, pues llevábamos y íbamos y lo visitábamos a su oficina para que nos diera esa voz prudente y sosegada siempre. Siempre. Otro día que refleja también su forma fue el día de esas elecciones frustradas en febrero del 2020. Y alguien me dice, mira, hay que mandar gente, gente bien dura para allá, para la Junta Central Electoral. Y el que nos representaba, tanto en la Junta y personalmente a nosotros, es Orlando. Y yo le dije, yo confío en lo que va a ser Orlando, porque hoy se necesita firmeza, pero también prudencia. Y estábamos todos esperando en lo que es el local ahora del PRM, sus palabras. Y él dijo exactamente lo que había que decir, con la firmeza, pero con la prudencia que recomendaba ese momento. Se necesitaba firmeza, pero también la prudencia de vida. Y ese fue Orlando, ese fue Orlando durante toda su vida y murió también respetando las leyes de la República Dominicana y porque muchos nos entendieron que la idea con que él y que nosotros llegamos al gobierno era de hacer las cosas diferentes. Y eso hay que reconocerlo hoy, hay que reconocerlo, reconocer a ese Orlando amigo, a ese Orlando siempre dispuesto, siempre dispuesto a ayudar. Cuando yo tenía personas que me recomendaban, que querían una recomendación como un abogado, yo lo mandaba a donde él porque él sabía. Y todos salieron siempre admirándolo y queriéndolo. Hablaba con Holandito que si son días fatales como ese del año pasado, los numerólogos podrán hacer muchos números de ese día. Pero fue un día triste para nosotros, muy triste, y para la nación. Pero hoy tiene que ser un día donde recordemos y lo recordemos de la mejor manera. Lo recordemos como fue, con esa sonrisa sana, con esa recomendación para cualquier caso, siempre prudente, siempre sensato. Yo recuerdo que cuando la familia Arbaje tenía un tema legal, unos temas comerciales, yo le dije, mira, te voy a recomendar a alguien que los va a defender bien, pero que va a evitar cualquier pleito también. Y utilizaron a Orlando durante, y se quedaron con Orlando también como abogados. Nosotros duramos, Orlando entró también en el Colegio Loyola cuando estábamos juntos, duramos cuatro años juntos. En un momento muy especial porque durante dos de esos años su padre fue presidente. de la República, pero era un amigo como siempre, sin ninguna diferencia. Orlando nunca tuvo ningún tipo de trato especial, ni de comportamiento especial, lo contrario. Y después tuvimos tiempo, como es normal, que él tuvo a distancia, después estuvimos juntos. Pero siempre un gran amigo, una gran persona que, como decía Yayo, nunca habló mal de nadie, evitaba hablar y sí ayudó a mucha gente. Ese es el Orlando que estamos reconociendo hoy. Ese es el Orlando que le estamos con mucha justicia dando este reconocimiento. Ese es el Orlando que el país tiene que recordar y ese es el Orlando que yo sé que nos mira desde arriba y que en alguna forma también nos cuida y nos ayuda. A su familia, 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 a para navegar en la vida con muchas dificultades, con muchas situaciones, pero seguir navegando y seguir a flote. Es un ejemplo de interés, de resiliencia, de perseverancia y de trabajo. Y repito, de mucha bondad. Bueno, hoy el gobierno dominicano, no hay que dar las gracias, sino un reconocimiento que se merecía y un reconocimiento del gobierno, de sus amigos y de todo el pueblo dominicano. Muchas gracias.